y estamos con su traductor que gentilmente nos va a ayudar a comunicarnos. Buenos días, gracias por estos minutos y bueno, ¿cómo va la obra? Buen día, buen día, gracias por este tiempo que nos dedicaste. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día, Chistad Noticias. Claro, buen día a Televisión Ciudad, que va Televisión. ¿Cómo avanza la obra? ¿Cómo va la cultura? ¿Estamos haciendo buen tiempo? Sí, sí, mi trabajo está funcionando muy bien. Estoy trabajando desde cuatro días, ya está fuera de toda la forma. Claro, sí, mi trabajo está yendo muy bien. He estado trabajando cuatro días y ahora ya tenemos definida toda la forma. Estoy trabajando en algo muy especial, en una forma de belleza, y tengo que hacer la dinamitud de la obra de la sculptura. Claro, estoy trabajando en algo muy especial que tiene que ver con la dinamicidad de la forma escultórica. Es algo muy hermoso. Este trabajo es una nueva edición, totalmente nueva en mi carrera, en mi trabajo que he hecho antes. Este es un trabajo totalmente nuevo, una nueva edición, o sea que es una nueva experiencia en mi carrera. Es algo que nunca antes había hecho. Sí, y en este trabajo, yo creo que se llama el movimiento y la forma que tiene. Claro, y con respecto al título, a este trabajo lo quería llamar señorita, porque me gusta el movimiento y la forma que tiene. ¿Cómo ven el recibimiento de la gente de la provincia cuando tienen contacto con él? ¿Cómo se siente trabajar aquí en contacto con el público? ¿Cómo se siente para ustedes como un artista? Esto fue una gran sorpresa para mí. No esperaba que la ciudad de Residencia tuviera este impacto con los artistas. Son tan hermosos, tan hermosos, y cada vez que habíamos hablado con ellos y habíamos hablado de tomar fotos, muy, muy bien, muy disfrutado. Esta fue una gran sorpresa para mí. No me esperaba que la ciudad de Residencia estuviese con el arte y que el arte tuviese tan gran impacto en la ciudad. Y me encanta la verdad esta experiencia porque constantemente la gente se acerca a nosotros, quiere sacarse fotos, quiere hablar con nosotros, y esta es una experiencia verdaderamente encantadora. ¿Cuándo va a terminar la hora? Queda casi completa, pero ¿cuándo va a estar para los retoques? Así que, como lo habías dicho, ya tienes la forma ya está. Parece que está casi completo. ¿Cuándo crees que terminarás con todos los detalles y todo? Ahora voy a cortar el pelo por primero porque me tengo una nueva energía. Después, quizás, terminaré, pero esto es un secreto. No puedo decirle a la televisión. Claro, ahora va a cortar el pelo porque tiene como una energía nueva hoy. Y después va a terminar, pero no puede decirle a la televisión porque es un gran secreto. Muchísimas gracias por esta gran obra que están haciendo que ya tiene muchísimos avances. Así que, bueno, esperemos ver el resultado, si ganan o no, pero la obra está muy linda. We will see. Bueno, thank you very much for the interview and for the culture that you're living in Resistencia. It is almost complete. And we will see the end result, whether you win or not. But we are entirely grateful to you. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.